Las especulaciones en torno al incidente aéreo en que murieron la gobernadora de Pueblo Martari Calonso y su marido, el exgobernador Rafael Moreno Valle. ¿Qué si tumbaron el helicóptero? ¿Qué si los huachicoleros? ¿Qué si Salinas de Gortari? ¿Qué si López Obrador? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué? Basta de tanta especulación. Los helicópteros se caen. Los helicópteros sufren muchos accidentes. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, por cada 100 mil horas de manejar un coche hay 0.017 muertos. Por cada 100 mil horas de vuelo en un helicóptero hay 1.445 muertos. Por cada 100 mil horas se mueren 85 veces más personas en un helicóptero que en un coche. Claro, al año se mueren menos personas en helicópteros porque no todos estamos volando en helicóptero. Son pocas las personas en el mundo que vuelen en helicópteros y somos muchos los que andamos en coche. El hecho es que todas las estadísticas demuestran que volar en helicópteros es peligroso. Es más, si ustedes piden y quieren comprar un seguro de vida, les preguntan ¿Usted vuela en helicóptero continuamente? ¿Usted vuela en aviones no comerciales continuamente? ¿Usted se dedica a deportes como el alpinismo? ¿Usted maneja una motocicleta? Cualquiera de esas sube la prima. ¿Por qué? Porque los actuarios que trabajan en las compañías de seguros han determinado que estas actividades es más fácil darse en la torre que no hacerlas. Entonces, volar helicópteros es menos seguro que volar un avión. Hoy lo más seguro, lo más seguro, lo más seguro es volar una línea aérea. La seguridad que tienen los aviones comerciales de las aerolíneas es impresionante. Entonces, que nos entre a todos a la cabeza. Hasta que no nos digan las autoridades que están investigando el caso del helicópterazo en que murieron Marta Erika Alonso y su marido Rafael Moreno Valle. No sabemos qué pasó. Ahí me da cierta confianza de que están participando autoridades de países, pues mucho menos corruptos que México, donde las autoridades tienen más creabilidad que las mexicanas. Está la autoridad aérea canadiense, estadounidense. Parece que vienen expertos de Italia que van a participar en esto. ¿A quién le conviene que se sepa todo lo del caso? O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. ¿Por qué traer expertos internacionales? ¿Por qué tienen más creabilidad que nuestros expertos nacionales? Solo espero que a la hora de la hora que salga el reporte, no le haga el presidente, como le hicieron sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón, que cuando funcionarios de sus gobiernos se cayeron en aviones o en helicópteros, dijeron que fueron accidentes y mandaron el expediente a la reserva, donde no podemos saber realmente qué pasó. Vamos a ver qué nos dicen. Mientras tanto, por el bien de este país, dejemos de especular, por favor.